Una decisión que abre nuevas oportunidades al desarrollo social y al crecimiento incluyente. Un acto de justicia que le cierra una vez más la puerta a la impunidad y al abuso del pasado. Porque hoy, hoy le devolvemos a todas las familias tamaulipecas un sitio natural muy atractivo, que años atrás nos intentaron arrebatar para beneficio económico de unos cuantos. Pero ahí no vamos a parar, y lo digo desde este espacio. Estos terrenos recuperados son tan solo el inicio. Vamos por muchos más. Porque no había certeza jurídica, porque en pocas palabras los terrenos que eran de las y los tamaulipecos estaban apareciendo en manos de particulares. Sí, se los habían robado. Es por eso que estamos recuperando estos terrenos. Los vamos a poner a disposición. Sí, primero, a favor de las y los tamaulipecos. Qué mejor sería que llegaran aquí inversiones locales. Pero también hay que ser realistas, hay que abrenos. Para todos aquellos que también estén viendo esto como un área de oportunidad. Hoy tenemos una oportunidad enorme de ver que nuestro principal destino turístico crezca con este trabajo que ha hecho el gobierno de Tamaulipas. 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 Gracias. Gracias. Gracias.